Vamos a ponernos en contacto ahora en segunditos nada más con Silvana Ruggeri. Ustedes pueden ponerse en contacto con nosotres al 092-310-520 en arroba Ulmanianas nos pueden seguir y en arroba Radio Ulma también. Ya estamos ahí conectadas con Silvana. Muy buen día Silvana, muchas gracias por atendernos. Hola Laura, vecinos de Punta del Diablo, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo nos trata la lluvia por allá? Bueno, eso, ahí bastante, bastante mojado por aquí por Punta del Diablo. Te saludamos aquí Martín y Laura, estamos en la mesa de Ulmanianas. Silvana, bueno, lloviendo por ahí también, ¿no? Esta mañanita. También, 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 sí. Bien, bueno, estábamos haciendo un comentario rapidito de lo que ocurrió allí en Maldonado, pero para poder saber exactamente cómo fueron los hechos, te preguntamos, ¿qué fue lo que pasó el martes pasado, de esta semana no el anterior, en la Junta Departamental de Maldonado? Bueno, antes que eso, decir que estamos todos muy conmocionados también por la muerte de Valentina, que fue acá también a pocos metros de mi casa. Este, el martes pasado, de la semana anterior, hubo un, se estaba tratando el otorgamiento de las becas terciarias para algunos alumnos o algunos estudiantes que querían acceder a las mismas para ir a estudiar a Montevideo, y se otorgaron, violando los reglamentos y usando nepotismo a 23 o 25 becarios que estaban fuera de los estatutos de otorgamiento de las becas. Ante esto, una edila del Frente Amplio, la señora Ana Antunes, que además es docente, comienza a exponer en la sesión ordinaria de la Junta esta problemática, y el presidente de la corporación, que se llama Darwin Correa, le apaga el micrófono y no la deja seguir haciendo uso de la palabra en su tiempo reglamentario. Esto trajo a colación incidentes verbales absolutamente fuera de lugar por parte de este edil nacionalista, que se han repetido en sucesivas oportunidades, no solamente con edilas, sino también con ediles varones, han llegado hasta los golpes, es un comportamiento social del presidente de la Junta, además que es caracterizado en ámbitos ciudadanos como de una persona violenta. Entre otras cosas, a las mujeres edilas les dice que dicen bobadas, que conforman un gallinero, en vez de llamarlas edilas les dice edil, ante los reiterados pedidos de nuestras compañeras que utilice lenguaje ya no de género o inclusivo, sino simplemente de respeto a su condición de tal, y bueno, él hace esas manifestaciones. Cuando ocurre, disculpame Silvana, cuando ocurre esto, ¿qué pasa con el resto de la bancada? Bueno, el resto de la bancada les dice que es un atrevido, que está fuera de reglamento, y él lo que contesta es que él da la palabra y él la quita cuando quiere, es decir, una actitud mesiánica totalmente. Ha sido muy difícil confraternizar o llevar por lo menos un relacionamiento adecuado, respetuoso con él. Hace mucho tiempo él agredió a un edil varón a golpes por la espalda y le valió tres meses de prisión domiciliaria, es decir, que no es solamente este hecho aislado, sino como te decía al principio, es una conducta atentatoria contra los valores mínimos de comportamiento y convivencia ciudadana. ¿Y sigue ejerciendo? ¿Sigue ocupando su rol? Hasta ahora pensamos que sí. Este martes, este martes, las mujeres frenteamplistas hicimos una, nos pusimos unas camisetas, 35 mujeres, algunas en la barra, y las otras, edilas titulares y suplentes del Frente Amplio, nos pusimos unas camisetas que decían, no me cayó nada, frente a estos exabruptos que te comentaba de la semana anterior. Él se puso muy mal, primeramente cuando vio que había muchas mujeres en la barra que no teníamos a la vista las camisetas, llamó a la guardia policial, había efectivos policiales a la salida de la junta, no en el recinto, sino en las afueras, dio sucesivos cuartos intermedios, de media hora, de 15 minutos, luego utilizaron los minutos correspondientes al Partido Nacional para festejar que se había aprobado la LUC hacía dos años, etcétera, una serie de cosas que iban todas dirigidas contra las acciones del Frente Amplio y alguna acción tomada por el PIT-CNT. Esto llevó como una hora, una hora y media, nosotros nos mantuvimos estoicas, allí sin decir una palabra, en el mayor respeto, y cuando le toca a nuestro partido político hablar, que la que le iba a tocar era la Edil a Susana Hernández, sabíamos que la exposición de Susana iba a ser justamente a raíz de este hecho que te conté, de que se otorgaban becas en forma discriminatoria, usando nepotismo, entonces sabíamos que cuando comenzaba a hablar Susana nos teníamos que sacar los abrigos y mostrar las camisetas, y así fue, nos paramos, nos dimos la mano en las barras, y las Edilas del Frente Amplio también, una Edila del Partido Colorado, que le tenemos que reconocer su dignidad, se quedó sentada, y bueno, él empezó a decir que estábamos contraviniendo el reglamento y causando desorden público, te aclaro que estábamos en total silencio, no decíamos nada, no había desorden, simplemente había una lecenda que tampoco era atribuida a ningún partido político, sino una expresión de deseo de que no nos íbamos a callar, y bueno, él apela al reglamento, ordena vaciar las barras, vino un funcionario de la Junta muy gentilmente, y nos invitó a irnos de las barras, dijimos que no, permanecemos allí, tres cuartos de hora, paradas, tomadas de la mano, en total silencio, hasta que se empezaron a retirar todos los Ediles blancos, y la presidencia, y los taquígrafos y demás, y luego, pasado ese tiempo, entra un Edil, que supongo que será suplente de Darwin Correa, y que dijo que se levantaba la sesión, se levantó la sesión, y en un comunicado que pone la Comisión Asesora de Género de Maldonado, dice, la Junta se vistió de violeta, porque quedamos solo las mujeres con nuestras camisetas violetas, diciendo, no nos callemos más, fue mi elección. Yo disculpaba Silvana, pero mientras hablabas, pensaba que hace, hace poquito tiempo también, en ese lugar, se dio el encuentro de mujeres políticas. Sí, dos semanas, dos semanas, y él estaba en la mesa, porque se lo había invitado como presidente de la Junta, porque el encuentro de mujeres políticas fue en la Junta Departamental, y ahí nosotros, las mujeres del Frente Amplio, nos habíamos negado a firmar un documento que se le invitaba a él y a los funcionarios de la Junta, etcétera, etcétera, redactado en muy buenos términos, y dijimos que nosotros no lo íbamos a firmar, que no nos oponíamos a que se presentara por las otras edilas y de los partidos, pero que nosotros con violentos y con esta persona en general, en particular, no queríamos. Él estuvo muy molesto, estuvo toda la sesión, estuvo muy molesto durante toda la sesión, no quería dejarle el lugar a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que vino a las once de la mañana e hizo una presentación, ha ido a todos los encuentros de la red, son cuatro encuentros de la red de mujeres políticas. No quería dejarle el lugar, tuvimos que pedir que por favor se pusieran un costado para que ella pudiera hablar y tomar su lugar preponderante. es, bueno, y en esa, en ese encuentro, en ese tercer encuentro de la red de mujeres políticas, el tema que primó fue la violencia política, ¿no? Manifestada de esas maneras y que además lo trató muy bien la experta Katia Urión Agamarra de Bolivia y Verónica Pérez una politóloga uruguaya. Es decir, cómo estábamos pasando las mujeres atravesadas por una violencia política enorme sin que hubiera pasado todo esto que te reseñé recién, ¿no? Este, y bueno, no aprenden. Bueno, pensando en que tú Silvana tenés un largo recorrido en la militancia política y también dentro de los feminismos de nuestro país, ¿qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestras instituciones públicas, nuestros espacios de representación, seamos del partido que seamos o acompañemos la fuerza que se acompañe? ¿Qué es lo que está ocurriendo y si sentís que la diferencia se siente o se ve en el interior del país, en el resto del país, ¿no? O también esto que estamos viviendo en las juntas departamentales, por ejemplo, lo ves que está pasando en todo el país. Mira, las feministas decimos que este es el problema del patriarcado, ¿no? Esto es un problema genérico de estereotipos sexistas que existen desde el principio de los tiempos. ¿Qué es lo que está pasando ahora, me decís vos? Y yo creo que ahora se está visibilizando. Las mujeres empezaron a ser más libres, a no callarse, a no querer ser sumisas, a ocupar sus lugares. Hay muchas mujeres, casi un 47% de la población en Uruguay en especial, que forman hogares monoparentales en donde ellas y sus hijos son las que luchan por la supervivencia. Es decir, la mujer se está volviendo mucho más independiente y le están llegando más algunas dificultades del patriarcado, por decirlo en una forma elegante. Entonces, obviamente, como se trata en política y en todos los lugares, se trata de manejar el poder, entonces la violencia se vuelve terrible, porque creo que ni siquiera todos los varones son conscientes de todas las prebendas que tienen, ¿verdad? Por el hecho de ser varón, simplemente, han nacido con determinados privilegios, entonces no son conscientes de ellos. Cuando las mujeres empiezan a reclamar sus derechos y sus lugares, se sienten afectados, obviamente, se sienten afectados en su estatus cubo, pero no es ahora, pensemos en la revolución de los sutienes allá en el siglo XX, en el derecho al voto, cada conquista ha sido una guerra tremenda, ¿no? Y bueno, es así, y yo te decía al principio este femicidio de esta niña que ocurrió acá, que enterró su cadáver, también un adolescente varón, que entierra su cadáver, se va a la casa, se ducha y se cuesta a dormir una siesta, fíjate hasta dónde la alienación, ¿verdad? La pérdida de los límites y yo creo que esto también sucedía antes, pero que estaba más oculto. Silvana, ¿cómo estás? Acá Martín te saluda. Hola Martín, ¿cómo andás? Bien, mucho gusto. ¿Tuvieron alguna comunicación con las edilas del Partido Nacional? Porque bueno, salió un comunicado de la bancada del Partido Nacional apoyando enérgicamente el accionar del presidente de la Junta. Sí, cuando él salió nos enteramos que los pasillos estaban redactando ese comunicado que salió antes que el comunicado nuestro de las mujeres y de la comisión asesora y de las fotos y bueno, el relacionamiento con las mujeres del Partido Nacional y del Partido Colorado ha sido bueno en cuanto a en cuanto a lo que decía Laura recién que hace 15 días tuvimos el tercer encuentro de la red de mujeres políticas íbamos a los medios de comunicación juntas y demás es decir se tensó la piola en esta sesión de la Junta en donde yo pienso que quizás una persona con más cintura sin una característica violenta siendo presidente de la Junta hubiera tratado de otra manera esta situación dejando exponer en su tiempo reglamentario al Edila etcétera etcétera ahora este comportamiento como me decís tú por unanimidad exaltado respaldando en un todo al presidente de la Junta es un comportamiento de gueto no de gueto partidario en donde hay que ir todos para un volado aunque por miedo a la disonancia de mi lectura claro y ahora no se piensa tomar alguna medida o no se puede hacer algún tipo de denuncia porque hablamos de esto que tú mencionabas al principio una persona que más allá de todos los problemas que ha tenido allí en la Junta de Maldonado digamos bueno esto que hablabas de que ha sido sentenciado por golpear a otro a otro Edil suspendido por la OFI por violencia volcó en estado de ebriedad digamos como que son reiterados hechos que para un representante me parece que no condicen digamos a mí me parece lo mismo pero no lo elegimos nosotros entiendo pero no hay un mecanismo en el cual se pueda bueno ha habido en esos hechos que tú enumerás ha habido denuncias permanentes no sé si la bancada de Diles del Frente Amplio va a denunciar este hecho en particular o va a quedar como una performance de mujeres feministas desconformes yo espero que no yo espero que no sé que se ha denunciado sí el otorgamiento de las becas porque además entran en la rendición de cuentas que se está discutiendo ahora y obvio hay una erogación que tiene que entrar en la rendición de cuentas y me dijeron yo no puedo aseverar eso me gustaría que ustedes lo cotejaran con fuentes mejor informadas que yo en ese aspecto me dijeron que hay disidencias en el propio partido gobernante de Maldonado en cuanto a unirse en torno a determinado proyecto de rendición de cuentas pero no te puedo decir más porque estaría no estoy segura no estoy segura y no acostumbro a hablar de lo que no conozco yo no soy Edila Silvana mencionabas al principio y también lo mencionábamos al principio del programa un nuevo femicidio allí en Maldonado hay alerta feminista con concentración en Montevideo y en algunos otros puntos del país que va a estar pasando en Maldonado en Maldonado a las diez y media había una sentada en el liceo departamental en el patio interior y los adultos iban a acompañar desde afuera por supuesto del centro de estudios eso y hay planificado una sentada en total silencio con brazaletes negros en señal de duelo sin tambores sin ruido sin lo que caracteriza a las marchas de las mujeres en la plaza de Maldonado hoy a las diecisiete horas creo que en casi todos los lugares del país se está tratando de que hayan movilizaciones Acompañamos desde acá también Silvana muchas gracias por estos minutos quedan los micrófonos abiertos de Ulmanianas y de Radio Ulma cuando necesiten muchas gracias Gracias a ustedes les mando un cariño grande Gracias hasta pronto Ulma ¡Gracias! Gracias.